Reciclando materiales desechables, podemos hacer un original portafotos en forma de despertador vintage. Quédate a ver el vídeo para saber cómo se hace. Primero vamos a pintar una lata y dos tapas. Mientras nos seca la pintura vamos a trabajar con el alambre. Este será para el asa que mide 15 cm. Estos dos alambres miden 8 cm cada uno. Serán las patas del despertador. Este otro será el apoyo de la parte trasera del despertador. Mide 6 cm. 4 cm para estos dos para sujetar las tapas. Y este último para el timbre. Mide 7 cm. Ahora que ya tenemos las piezas hechas y la pintura seca, es hora de pegar nuestra foto dentro de la lata. Decoramos con flores artificiales. Estas son de goma eva, hechas por mí. Pegamos estos dos alambres a las tapas. Y después a la lata. En el centro pegamos el alambre de la campanita. Pegamos dos avalorios de metal encima de cada tapa. Colocamos el asa. Las patas. Y el soporte para el apoyo. Por último acabamos de decorar con un lazo y flores. Ya está terminado. Si os ha gustado, hacedmelo saber con un comentario o compartiendo este vídeo. Nos vemos en el próximo tutorial con más ideas chulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!